Agustín, independientemente de golpearse con el choque, la gente le pasó toda por arriba y le destruyó la rodilla. No se la podían, no se la pueden reconstituir. Le tuvieron que poner un bypass y sacar parte de una arteria de la otra pierna para ponérsela en la pierna herida. ¿Puede llegar a perder la pierna, Agustín? No sabemos todavía, no lo vimos todavía desde esta mañana que está en la sala de operaciones. No lo vimos todavía.